Por fin el Junior de Barranquilla planteó un equipo bueno después de varias temporadas sin conseguirlo, pero ahora cuando llama más la atención de los periodistas, estos son mal atendidos por parte de los encargados del equipo. Que tengamos unas reglas establecidas claramente de cuándo son los entrenamientos, cuáles son los espacios que tenemos para la prensa, pero realmente que estas medidas o que estas decisiones no sean tan restrictivas para desarrollar nuestro trabajo, porque es que realmente estamos presentando inconvenientes. Los compañeros que están permanentemente asistiendo al sitio de entrenamiento se encuentran con que el equipo desarrolla sus trabajos en una cancha lejana a la zona donde están ubicados camarógrafos y fotógrafos. Por lo tanto, resulta bastante difícil captar imágenes de los jugadores. Porque estamos sintiendo que el trabajo no lo estamos realizando en su totalidad o no lo estamos realizando completo. ¿Por qué? Porque nosotros primero nos dejan entrar a las 8 de la mañana, que es cuando le abren la puerta a los periodistas para cubrir el entrenamiento. Y segundo, no podemos ver nada del entrenamiento porque estamos a más de 100 metros donde entrena el Junior en la segunda cancha, en la SEA de Lita de Char, y no podemos observar nada. Antes lo podían hacer los fotógrafos y los camarógrafos. De un momento a otro ya ni los fotógrafos ni los camarógrafos lo pueden hacer. Y esto se percibió con el primer entrenamiento de Teófilo Gutiérrez que todo el mundo el domingo se volcó hacia la práctica para cubrir el regreso de Teo ya oficialmente con la camiseta del Junior. Y nos llevamos con la sorpresa de que no pudimos acceder como siempre, que lo hacen los camarógrafos y los fotógrafos a ver los primeros 15 minutos. Esta vez no tuvimos ese privilegio. Los reporteros deportivos de la ciudad esperan que los directivos hagan un pronunciamiento y se mejoren las condiciones para que la prensa tenga acceso al entrenamiento y partidos del equipo. Luisa Carrascal, El Ámbito.com El Ámbito.com